Bueno, Sergio George, ¿qué le dice a...? Hoy le responde a Farid Gripa. El cantante Farid Gripa hizo noticia tras denunciar a la disquera Chimpú Music y a Sergio George por hacerlo firmar un contrato abusivo. Porque yo vine por él, yo firmé este contrato por él. Si tú vienes y me dices te voy a llevar a jugar al Real Madrid y eres una persona creíble, te voy a creer. ¿Te cuenta que tú no estabas prohibido en tocar en otro lado? Me causa un poco de gracia porque no fue así. Atrás quedaron la química que tenían con Promesas Truncas. Lo veníamos soñando, lo venía soñando, ahora con el maestro. El siguiente Grammy nos lo ganamos nosotros. Es el segundo Grammy. Y también el Oscar viene por ahí. Guapa, ya, tú sabes. Un furioso Sergio George se comunicó con el equipo de América Hoy para dejar entrever que Farid estaría buscando publicidad con esta denuncia. Buscando publicidad de pronto. Mucho oído lo que usted está escuchando. Sergio George nos dice acá clarísimo que Farid Gripa hace estas denuncias porque está buscando publicidad. Nunca se sacó música y estaba hecha la canción para lanzarla. Disparates, dice, no me presto para eso. Él ha cobrado mientras estaba en Monumental y Sergio George le responde cualquier cosa menos eso. Dice, por ejemplo, y quiso irse. Hay que preguntarle a él. Perdí mi tiempo en el estudio trabajando en música que no iba a salir. Pero seis meses sin pagar. Oye, ya mucho ruido, ¿eh? Mucho ruido. Cuando, cuando él piedras trae. Ya dije, ya. Acá estaba diciendo. Lo que pasa es que el audio no llegó para acá. No te escuchó. ¿Usted, tú escuchaste? ¿Tú escuchaste, mi rey? Eso, qué bonita. Sí me gusta que estés despierto cuando empieza mi espacio. Gracias.